Toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Le panche y lo alto comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que ha de insularme Ninguno te hace lo que en el party está, baby, te hace Ey, bebé, ¿qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel? El nene se puso tierno, trajo flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la favela, el lo del Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma Toma, 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 toma Tamo a ver, me apagame que incendio